Hola, en el video de hoy vamos a hablar sobre qué es un entremet, cuáles son sus orígenes, quién popularizó esta técnica y también lo más importante, cinco ingredientes que te hacen falta para empezar a dedicarte a ese tipo de tarta. Entremet es un postre francés que por definición literaria es entre platos, es un plato pequeño que se sirve entre el primer y segundo plato o también se sirve de postre. Ya te puedes imaginar que su textura debe ser extremadamente ligera si es un plato que se sirve entre otros platos. Se supone que no te tiene que llenar, que no tiene que pesar, tiene que tener la textura como nube simplemente para hacer esa transición de un plato a otro y por supuesto en actualidad normalmente se sirve de postre como un trozo de pastel o un postre individual. Quien popularizó esta técnica fue una pastelera que se llama Olga Noskova y ella lo que hizo es tomar esa técnica de pastelería francesa y llevarla a otro nivel. Gracias a esa técnica, esos pasteles tan vistosos, tan brillantes y sus interiores rectos, perfectos, pues se hizo muy famosa en Instagram, se hizo una influencer y pues se montó sus cursos y toda su marca alrededor de esta técnica. Entremet nos permite una infinidad de posibilidades más que nada a nivel de sabores porque en sí pues la técnica verás que es bastante sencilla, se hace todo en los moldes, es preparar una crema, un cremoso, una confitura o lo que sea, verterlo todo en el molde, dejarlo que se congele y no hay más historia. No es una técnica tan complicada como por ejemplo los pasteles personalizados o las tartas que tienes que estar ahí alisando no sé cuánto tiempo o las tartas esculpidas que llevan días y días de trabajo, pues entremet me gustan mismo por eso porque son muy fáciles de elaborar, muy rápidos, sobre todo si controlas por supuesto la teoría necesaria y las técnicas pues que necesitas para hacerlo así de rápido. Hoy en día puedes encontrar muchísimas combinaciones diferentes de sabores, de texturas, hay mucha técnica en cada una de las texturas, en cada una de las capas que ves en los entremets. Yo personalmente me divido en mi cabeza pues las texturas principales de entremets, para mí son cinco, es por supuesto la mousse que va a englobar todos los interiores, luego debe haber algún interior frutal sí o sí, algún cremoso y por supuesto las texturas más densas como bizcocho o crujiente. Obviamente no todas mis combinaciones llevan frutas, no es obligatorio que tenga interior frutal, pero a nivel de texturas yo me clasifico esas cinco texturas como principales y mis entremets favoritos son los que llevan interior frutal porque es otra textura más interesante, otra textura de gel, más es bastante concentrado de sabor y nos da un toque muy fresco, muy frutal o floral si quieres, aquí ya verás que no hay límites para tu creatividad. Pero sí, lo que siempre hemos de tomar en cuenta es la proporción de todas esas texturas para que tu entremet esté bien equilibrado, que no quede ni demasiada crema, ni demasiado bizcocho y que todas las texturas combinen muy bien entre ellas. Por supuesto harán falta muchísimos más ingredientes, aquí en ese vídeo solo quiero tocar el tema de ingredientes específicos, los que no vas a encontrar en cualquier supermercado o cualquier tienda, son gelificantes específicos y pues ingredientes que vienen de pastelería de vanguardia y básicamente pues esos ingredientes los que marcan la diferencia entre los interiores clásicos y interiores vanguardistas que trabajamos en entremets. Antes de mostrarte esos ingredientes quiero que veas algunos ejemplos de los entremets, como por ejemplo este entremet que es selva negra de mi curso online, es una interpretación del pastel clásico selva negra en formato de entremet. Aquí lo bueno de esos pasteles es que todas las texturas principales, si las conoces bien, si tienes buena técnica, vas a poder crear tus propios interiores con combinaciones de sabores que quieras. De verdad hay una infinidad de posibilidades y aquí el límite es solo tu creatividad. Otro punto muy importante en entremets es por supuesto el glaseado espejo, si tienes buena fórmula y si sabes trabajar con materias primas y con gelificantes, que ahora los vamos a ver todos. Tu glaseado no tiene que arrastrarse, no tiene que estar pegajoso, tiene que cortarse perfectamente, no le tiene que pasar absolutamente nada. No se te desliza, no se queda ni transparente ni nada de esos problemas que a veces puedes tener si no sabes muy bien la técnica y no conoces bien los ingredientes. Así que vamos a ello para que te enteres de todos esos ingredientes claves que te pueden llevar a este resultado impecable. Si te interesa profundizar más en esta técnica, si quieres dominarla a la perfección, abajo en la descripción de este video te dejo enlace al programa de mi curso online y te espero allí si quieres ser un crack en los entremets. El primer ingrediente imprescindible que necesitas para elaborar entremets es pectina NH. La pectina NH y cualquier otra pectina digamos es una fibra natural que se encuentra en las frutas y sobre todo está bien concentrada en las pieles. Es un gelificante vegetal que usamos para esos interiores frutales que hacemos a base de puré de fruta natural. Nunca usamos ningún conservante, ni aromatizante, ni ningún concentrado de fruta. Todos mis interiores los elaboro con fruta natural. Yo también tuve el video aquí en YouTube sobre purés de fruta, ahí te lo dejo. Fruta de alcohol del árbol la trituramos para hacer puré y se cuece con azúcar y pectina NH para conseguir esta textura densa de gel. ¿Por qué debe ser NH? Pues verás que en el mercado hay muchas pectinas diferentes. Hay pectina amarilla, pectina cítrica, pectina X58, hay muchas pectinas que sirven para cada preparación y dan las texturas distintas. Lo que buscamos en Entremet es la textura estable y también lo que buscamos aquí es que se pueda congelar. Por eso estamos buscando esa pectina NH, su indicador NH, lo que significa es que pues tiene algunas características que nos hacen falta para elaborar los Entremet para que esté bien estable, para que se pueda congelar y cuando se descongele que aguante su forma perfectamente, que no gotee y que no le pase absolutamente nada. Ácido cítrico es otro ingrediente imprescindible ya que para activar la pectina lo que necesita es ambiente dulce y ambiente ácido. Entonces gracias ácido cítrico lo que pasa es que activamos aún más sus cualidades gelificantes de la pectina y así conseguimos el resultado que buscamos en este interior frutal. La pregunta del millón, ¿si se puede sustituir ácido cítrico por zumo de limón? No, yo diría que no porque incluso cuando hacemos confitura de limón hay que añadirle ácido cítrico al final porque es una acidez muy elevada, es concentrado, o sea si tu pruebas un trocito, una miguita de ácido cítrico verás que no tiene nada que ver el nivelazo de acidez que tiene con el limón, es muchísimo más ácido, es concentrado así que nos hace falta ese ácido cítrico, no se sustituye por limón. De hecho si no encuentras esos ingredientes tienes ayuda que te doy siempre para que puedas avanzar en la descripción del vídeo te dejo enlaces directos a todos esos ingredientes en Amazon, los puedes comprar allí y te llega a domicilio sin ningún problema. Si te está gustando mi vídeo y todos mis contenidos por supuesto te invito a que te suscribas al canal si todavía no estás suscrita y que des a la campañita cada semana, de momento van a salir dos vídeos a la semana, veremos si cumplo con ese objetivo y vamos a hablar sobre temas reposteros, sobre temas de emprendimiento, si te interesan esos temas pues te invito a quedarte aquí en esa comunidad y al día de hoy somos tres mil personas, muchísimas gracias por el apoyo y pues te espero aquí, suscríbete. Otro ingrediente muy importante para entremeces es gelatina, eso nos va a servir para mousses y cremosos, básicamente también para algunos caramelos, namelacas y cosas de estas. Es gelatina en láminas que yo uso y es gelatina animal de 220 bloom. Si quieres formarte conmigo puedes comprar ese pack de un kilo de esa gelatina perfectamente, dura muchísimo y con esa gelatina trabajo en todas las preparaciones, en todos mis cursos. Si te compras esa pues ya te servirá no tanto, no solo para entremeces pero también para otras preparaciones, de cursos de rellenos, de coberturas y demás. Y así de esa manera puedes usar todos mis recetarios con esa misma gelatina siempre sin liarte, sin buscar la gelatina de otro indicador de bloom, de más fuerza, de menos fuerza y demás. Siempre trabajo con esa misma. Si no te suena que es esto de bloom, pues te cuento un poquito. Es un indicador que nos indica pues la fuerza de gelatina. Existen muchas fuerzas diferentes, normalmente son cuatro tipos de fuerzas de gelatina que hay, entonces yo trabajo con esa que es de 220 y se llama gelatina oro. Entonces es como la gelatina muy general, la que se trabaja en pastelería profesional. Entonces para muchísimas recetas te va a servir, incluso si coges recetarios de otros chefs, probablemente usan también esa gelatina de 220 porque es como la más común en pastelería profesional. ¿Y qué pasa si tienes otra gelatina que tiene menos bloom o más bloom? Lo que pasará es que si usas mi receta con esa cantidad de gelatina y usas la gelatina de fuerza distinta, lo que pasará es que no tendrás el mismo resultado al final, tu preparación saldrá o más blanda o más gomosa, ya que la fuerza de tu gelatina no es igual a la mía que yo uso en el recetario. En sí no hay ningún problema si tienes otra gelatina con otra fuerza, pero lo importante es saber exactamente cuánto bloom tiene tu gelatina para que puedas ajustar, por ejemplo, la receta que yo tengo y para que entiendas bien esa técnica de cómo hacer esos ajustes según la fuerza de gelatina que tienes. El siguiente ingrediente muy interesante para entremez es glucosa. ¿Qué es glucosa? Pues es una forma de azúcar que se encuentra normalmente en las frutas y en la miel. Glucosa es un monosacárido con la misma fórmula que la fructosa, único que tiene una estructura diferente. En repostería normalmente se usa la glucosa líquida que tiene la textura de jarabe. A mí me recuerda a textura de miel líquida pero muy pegajosa, entonces es un azúcar líquido transparente, no tiene ningún olor, ningún sabor, único que es dulce, por supuesto. Y su función principal en repostería es que es anticristalizante. Aparte de que evita cristalización, también es anti destecante, o sea, si por ejemplo usas la glucosa en tus bizcochos, saldrá más esponjoso, más suavecito y no se secará tan rápido, por ejemplo. Y su función de conservante es maravillosa porque alarga la vida de los productos. ¿Para qué uso yo la glucosa en entremez? Básicamente lo uso para glaseado espejo, ya que es anticristalizante este azúcar, entonces el glaseado espejo no se nos cristaliza tan rápido, si por ejemplo solo lo hacemos con el azúcar normal. Eso nos sirve más que nada si queremos guardar ese glaseado espejo en la nevera a lo largo de una semana, dos semanas, y que no se te cristalice. Sé que para muchos, bueno, para muchos de mis alumnos fue un problema encontrar glucosa, pero yo lo encontré en Amazon en formato más pequeñito, abajo tienes enlace. Lo que normalmente hago es comprarme un cubo de 7 kilos de glucosa y lo tengo aquí. Entonces entiendo perfectamente que no todos necesitan 7 kilos de glucosa en su casa, así que lo que hice en el curso de Entremet es adaptar un poco la fórmula de glaseado y quitarle glucosa. Entonces en el curso trabajamos con la receta que no lleva glucosa, lleva azúcar normal, lleva ingredientes totalmente normales y corrientes, no lleva ningunos azúcares raros, entonces así pues si no puedes conseguir esta glucosa por allí, pues tienes esa receta adaptada. Pero lo que se recomienda es utilizar ese tipo de azúcar por estas razones, porque alarga la vida, alarga la caducidad del glaseado o de cualquier otra preparación, no se te seca tan rápido y no se te cristaliza. Y lo último de los ingredientes específicos, lo que hace falta es gel frío, a veces se llama también glaseado neutro, glaseado transparente, nappage, puedes encontrar muchos nombres diferentes de este producto, también lo tienes en la descripción, el link Amazon. ¿Para qué sirve este gel? Es para crear este efecto craquelado, efecto que se llama spider, en nuestro glaseado espejo. Por supuesto se puede elaborar en casa, no hace falta comprarlo tampoco, pero yo prefiero ese método porque es mucho más rápido, mucho más fácil comprarte el bote de gel y ya está listo en sí. Lo que lleva es agua, azúcar, pectina NH y poco más, entonces prefiero siempre comprarlo, pero si veo que no puedo comprarlo, puedo elaborarlo en casa. De hecho pronto añadiré esa receta en el curso, para los que no tengáis disponible pedir en Amazon, o queráis simplemente elaborar vuestro propio gel y ver cómo funciona, también estará en el curso online. Esos son todos los ingredientes específicos para tus entremets. A partir de aquí, por supuesto, nadie quita huevos, azúcar, harina, cosas básicas, purés de frutas, mantequillas y cosas de estas, pero ya pues tienes una base, ya sabes los ingredientes que necesitas. Puedes mirar en Amazon cuánto cuestan, ver un poco el presupuesto, ver cuál es tu inversión en esos ingredientes. Pero lo bueno es que se usan muy poco, por ejemplo la pectina, pues vamos por gramitos, gelatina también. Esos productos te lo compras una vez y te durarán un año entero, incluso mucho más, dos años, tres años, según la caducidad pues que hay en el paquete. Lo que te recomiendo es mirar un poco qué caducidad tiene y intentar encontrar pues los ingredientes los más frescos posibles, los más recientes, los lotes de proveedores, para que te dure más, porque de verdad se usa muy poquito y a veces sí que son paquetes muy grandes, como de glucosa que te comenté que se venden normalmente en 5-7 kilos. Encontré este tamaño un poco más pequeño, igual que gel frío, también yo lo compro en bote de 2 kilos. Entiendo que no todos van a elaborar en casa tantos en 3 meses como para gastar todo esto, así que tienes links en la descripción a todos los productos. Échale un vistazo al programa de este curso en la descripción de este video. Ahora estamos en promoción en agosto, quedan 6 días me parece hasta que acabe el descuento, así que te espero en la escuela online. No te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita para no perder los videos nuevos de este estilo sobre repostería, técnicas, emprendimiento y demás. Y nos vemos en el próximo video. Chao!